La mera verdad, me voy a ver mal en mi entusiasmo por atender al derechohabiente, pues todos los derechohabientes son favorecidos porque nos preocupamos por ellos. Algunas veces hay algunas expresiones de que estamos transitando en una economía difícil y que ahorita el medicamento no lo tienen como lo quisieran, que batallan pero nunca falta el medicamento. Y le digo esto para no soslayar un tema que ha estado en el juego cotidiano, que parece que tiene aristas maliciosas del asunto. Es realmente una tarea titánica sustentar la cantidad de medicamentos que provee la institución a nivel estatal y en la mejor, en la más generosa de las posibilidades. Hay gente que no le gusta el medicamento porque no es de Pfizer. No es de marca, es de otra naturaleza. Y bueno, si la gente aún así no está satisfecha, no se ven a cambiarse. Pero son casos aislados y está invitada la gente siempre, hay anuncios. Si usted no está conforme, acuda a las áreas médicas y puede acudir desde luego a esta dirección general, más a otras áreas. Gracias. Gracias. Gracias.